... Yo me escribí un papelito así, ¿no? Sí. Leí recién las preguntas, entonces escribí un poquito, pero así, chiquitito. Está bien, es permisible. Sí, totalmente. Hola a todos, soy Héctor de Rosal Organizado y le damos la bienvenida a esta instancia de conversación de temas de interés entre lo social, político y cultural en el marco de esta reflexión y conversación que tenemos que generar para esta nueva sociedad que queremos construir que se desprende del estallido del pasado 18 de octubre del año 2019. Semana a semana conversamos con diferentes personas para conocer distintas perspectivas de temas abordables. Los invitamos a conocer nuestras redes sociales y también las redes de RadioTouch. En este capítulo estamos con Ricardo Lovel, doctor en filosofía, ingeniero civil cinético, curador de arte, de historia del arte y también, lo más importante, un vecino y un lustrador férreo por la defensa de nuestro parque y de nuestro barrio y de nuestra cultura acá en el barrio y de arte. Ricardo, muchas gracias por la visión. Muchas gracias a ti de este espacio, de que podamos interactuar y también comunicarnos, ¿no es cierto? Sabemos que los noticieros nos dan abasto en lo que realmente sucede, ¿no es cierto? Ricardo, tenemos mucho interés en conocer tu opinión sobre el proyecto que se está debatiendo en este momento en los medios de comunicación y que ha abierto bastantes dudas a los vecines del barrio y también a las personas que visitan el parque forestal sobre el impacto que éste puede realizar. Sí, primero, digamos, el parque es indispensable, ¿no? en cuanto a que aquí se afirman todas las actividades reproductivas del ser humano que, partiendo de los que trotan en las mañanas, que para ellos así comienza la jornada, como el desayuno, para otros, así como las familias llegan con sus niños, así como alguien viene a leer un libro, a descansar, así como alguien viene a pololear, o sea, el parque está lleno de actividades reproductivas o la gente que sale a respirar un poco de aire, sobre todo ahora en el periodo de la pandemia y estas actividades reproductivas, hay que decir, se niegan o se invisibilizan dentro de los organismos públicos, en este caso como el Ministerio de Obras Públicas que vamos a mencionar o como en el caso de estos inversionistas que quieren crear aquí este complejo de hormigón, ¿no es cierto? como nuevo museo de arte contemporáneo pero estas necesidades reproductivas son tan importantes porque son humanas son tremendamente humanas y que permiten que la persona, después de haberse refrescado después de haber estado debajo de un árbol como este, teniendo exquisita sombra y fragancia ¿no es cierto?, de la naturaleza puedan insertarse a las labores profesionales, al mundo laboral y cumplir en realidad como con lo que serían las actividades productivas que son las que mide el Producto Interno Bruto o sea, las actividades reproductivas no se miden pero son tan importantes para poder comenzar una jornada eso sería lo primero que yo diría Ricardo, pero tú como vecino de años del barrio ¿cómo notas tú el desarrollo urbanístico del parque? ¿tú crees que es necesario tener que estar ampliando mucho más la demanda el flujo de personas dentro de este espacio? mira, yo sé, tú apuntas al interés público aquí hay un interés público el interés público es lo que mencionaba anteriormente como la gente viene a recrearse al parque vienen con sus mascotas estoy todo el tiempo mirando mientras estoy conversando contigo y esta idea de querer transformar el parque en otra cosa en algo que se pueda medir ya sea con intereses comerciales es absolutamente innecesario y es nocivo además es nocivo tenemos que señalar que este parque es un oasis de todas aquellas actividades productivas o sea, aquí uno viene sin programa a la naturaleza abierta a solazarse a disfrutar y eso tú puedes si te instalas en un lugar y haces encuesta lo vas a encontrar inmediatamente como respuesta de la ciudadanía o sea, esto es es un absoluto interés público lo que tiene este parque es más de 100 años de la misma manera y el hecho de que inversionistas por vía de un arquitecto Gonzalo Mardones lleguen al Ministerio de Obras Públicas al sistema de concesiones a buscar que ahí de una u otra forma se determine un interés público de crear este complejo de hormigón en realidad es legal se puede decir dentro de las normas del país porque hay que decirlo así los privados las actividades de los privados son siempre son siempre legales mientras no hagan algo prohibido y las actividades del gobierno son siempre también legales mientras hagan lo permitido pero este binomio digamos entre lo permitido y lo no prohibido no genera el diálogo que necesitaríamos aquí para comprender que tú no puedes inventar un interés público por encima de uno que ya está que ya existe como es el caso como hablábamos en este parque y ese forcejeo que se da entre ese proyecto que está alojado ahora en el sistema de concesiones del Ministerio de Obras Públicas por medio de estos inversionistas este forcejeo se da prácticamente y es lo que nosotros tememos porque la balanza mide lo productivo o sea cuánta rentabilidad va a tener el hecho de que se instale un cubo como decíamos un cubo de hormigón con un museo de arte contemporáneo pero con una serie de locales ¿no es cierto? un supuestamente un anfiteatro pero que no sabemos eso va a estar en manos privadas y probablemente con un programa también de ahí no desconocemos si eso después vamos a tener problemas que van a ser los típicos problemas que se dan de censura si estamos hablando de arte porque tampoco conocemos la figura que se daría entre este sistema privado estos inversionistas y el Museo de Arte Contemporáneo que es de la Universidad de Chile dicho sea de paso esto se presentó en el Museo en el Ministerio de Obras Públicas con el logotipo de la Universidad de Chile sin conocimiento de la Universidad de Chile eso también es algo importante bueno ustedes lo habrán leído también en la prensa Ricardo pero volviendo un poco atrás esto este tipo de situaciones este tipo de intervenciones o intentos de intervenciones en el parque forestal es algo que se viene dando sistemáticamente cada uno año cada dos años y como vecinos hemos ido viendo que algunas veces se han logrado realizar y otras no ¿no crees tú que es necesario generar una especie de plan de manejo o decretar algo desde el Consejo de Monumentos Nacionales que proteja al parque de este tipo de intervenciones que no vean el parque como un terreno baldío como tú bien dices en una publicación? claro Pilar Barba es la que inspira esta definición es directora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile que el parque no es un terreno baldío lo dice claramente porque claro no tiene no se puede medir con una rentabilidad económica ¿sí? y respecto a la pregunta es cierto que hay un plan de manejo que está en trámite en este momento en Consejo de Monumentos Nacionales pero todo esto tiene su demora ¿no es cierto? tiene su demora y los intentos reiterados de querer invertir la función del parque por decirlo así su función natural o su se podría decir la naturaleza del parque ya sea con anteriormente con el problema de la Fórmula E por ejemplo hacer una carrera de autos alrededor del parque todo esto está justamente está remitido a una idea de rentar con el parque porque se entiende que el parque es una pérdida desde el punto de vista comercial porque tener que cuidar el arbolado ¿no es cierto? tener normalmente tendría que ser el caso que tuviesen botánicos también porque yo veo a mi alrededor que también mutilan a los árboles porque claro el tema el agua la mantención del parque también tiene su costo entonces no se sobreentiende que ese costo es para estas actividades como yo digo reproductivas de la ciudadanía y entonces inmediatamente buscan generalmente privados rentar con el espacio hay que decir otra cosa que gran parte de este proyecto ¿no es cierto? presentado por Mardones se basa en estacionamientos o sea y ayer un gran amigo mío me explicaba así de manera muy muy clara como el centro cultural Palacio de la Moneda fue reducido la cinemateca fue reducida por el por la extensión de de la plaza de estacionamiento o sea la playa de estacionamiento entonces hay que entender y uno tiene que decidirse también para qué lado se va a construir la ciudad y estamos hablando no de la ciudad entre comillas cualquier ciudad sino que estamos hablando de la ciudad de justamente del emplazamiento histórico de Santiago o sea que es la uno podría decir es la la joya es una joya dentro del país por algo esto son también es declarada en el año 96 y 97 como zona típica y el resguardo del Consejo de Monumentos Nacionales ellos tienen instrumentos pero como tú decías pero los instrumentos son yo diría que no son precarios no alcanzan a protegerlo como debiera ser y por eso los vecinos la ciudadanía en general tienen que salir las organizaciones territoriales no es cierto y funcionales tienen que salir a defender algo que es tan natural como un parque ¿me entiendes? eso un poco ese es el dilema que tenemos Ricardo hablando un poco del proyecto del MAC del parque forestal ya que conocemos que va a funcionar bajo la dinámica de concesiones como funciona la autopista como funcionan los hospitales ¿cómo ves tú esta dinámica aplicada en el ámbito artístico-cultural? ¿y conocemos algún ejemplo virtuoso en el mundo que se haya aplicado esto? ¿y ha funcionado bien? difícil la pregunta es compleja en una sociedad de mercado mercado liberal o neoliberal en este caso se da siempre la situación en que se mide la rentabilidad la rentabilidad y por encima de lo que sería la exploración la invención la creatividad la experimentación o sea la rentabilidad va a estar siempre por encima y ahí yo veo que la figura que desconocemos qué tipo de figura vendría siendo una concesión entre privados inversionistas privados y un museo de arte contemporáneo que está ahora bajo la regencia o bajo la dirección de la Universidad de Chile ¿no es cierto? que es un organismo público desconocemos la figura pero nos podemos imaginar que siempre la balanza va a gravitar sobre el tema de rentabilidad porque además hay que decir que esto no es un país de mecenas no tenemos un país de mecenazgos ya sea como en otros países donde se puede decir que se se entregan se entrega financiamiento para orquestas se dividen familias para entregar financiamiento para diferentes museos o secciones de museos o exposiciones etcétera es un país que de cierta manera es bastante recatado en lo que es la entrega de financiamiento y sobre todo en temas que tienen que ver con habilidades relacionales porque no se trata porque la cultura no está en un segundo no 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 está en un segundo o tercer rango diríamos sino que en realidad es esencia está dentro de la ciencia dentro de la técnica dentro de todo dentro de la economía debería estar también o sea la cultura es parte de todo eso pero vivimos en una una realidad en que se coloca lo lo técnico lo práctico se puede decir lo útil la utilitarista o sea por una idea utilitarista se coloca lo técnico por encima de la ciencia tú piensas que ni siquiera hay inversión en investigación científica lo que reclaman los científicos acá también y la cultura prácticamente viene siendo como el lugar el punto final se puede decir o sea como que lo que sobra va para la cultura entonces porque no se no se sobreentiende que todo es en realidad es rizomático en verdad es casi es casi un poco como lo que pasa debajo del universo digamos de las raíces de los árboles pero Ricardo hagamos una pausa entonces cuando hablamos de sistema de concesión en el ámbito artístico-cultural podríamos decir que puede ser bastante perjudicial o quizás sea un aporte y una línea de financiamiento para la cultura dado que el Estado como ente regulador no se hace cargo no creo que las mejoras de este tipo vayan a ser visibles o sea porque yo me imagino que el descontento incluso podría hasta aumentar porque cuando cuando se privatizan espacios y y se desprenden se puede decir de su dirección originaria que tiene que ver con las propiamente con las competencias o las disciplinas que son disciplinas estéticas disciplinas artísticas disciplinas culturales probablemente se termina mediocrizando la la realidad y los los artistas propiamente tal terminan marginados de de esa realidad y probablemente no tienen ingreso en ese lugar y sobre todo hay que hay que entender que tú tienes que hacer un trabajo cultural general para poder para poder implementar un proyecto cultural tú no puedes ir a un lugar y colocar un edificio y decir ya aquí como quien dice fiat mac no no existe eso eso ya se dio en la implementación de la academia de bellas artes en los años 40 del siglo XIX donde había mucho dinero el país tenía dinero y llamó a gente como que venían acá a Chile a crear una academia y se encontraba con que no había diálogo no había nadie con quien dialogar y finalmente terminó retratando a gente no sé en esa época no sé no existían los barrios altos pero terminó retratando a gente pudiente y pintando paisajes en realidad ¿no? o sea la academia requirió mucho tiempo hasta que integró incluyó más o menos en la generación del 13 incluyó artistas que no estaban dentro de su canon y que criticaban políticas sociales políticas económicos sociales en el siglo ya en el siglo entrando del siglo XX o sea demoró como 50 años se puede decir ¿no? o sea con dinero tú no puedes hacer cultura eso es algo que o sea necesitas el dinero pero el dinero no es la condición sino cuando tú tienes que ir con algo mucho más con una conciencia cultural que el dinero no lo hace si no tendríamos nosotros el barrio alto lleno de museos y de teatros y no es el caso no es el caso Ricardo en el caso del desarrollo de este proyecto estamos hablando de que va a ser una obra de cerca de 10.000 metros cuadrados según lo último informado y que este estudio de estos arquitectos cuando lo presentaron entiendo que fue en los primeros días de octubre del año pasado se presentó directamente al MOB y directamente al consejo de monumentos cuando hablamos de presentación de proyectos con esta envergadura y el impacto que se puede producir en el entorno debería existir dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental una consideración de lo que piensan los vecinos ¿cómo ves tú eso? ¿cómo ves que eso finalmente sea vinculante con el desarrollo del proyecto? ¿que pueda ser de esa forma vetado el proyecto o puesto en marcha el proyecto? ¿es legal que inversionistas ingresen un proyecto al sistema de concesiones del Ministerio de Obras Públicas como fue el caso? es legal y para eso no necesita consultar a la ciudadanía o sea entre comillas es legal hacerlo a espaldas de la ciudadanía eso es muy importante para aclarar esto que la gente habla que es ilegal no, no es ilegal es legal así es la ley en el país de concesiones la ley de concesiones es así se declara interés público y en ese momento prácticamente esto entra al CEA al servicio de evaluación ambiental y a través del sistema del CIA del sistema de evaluación de impacto ambiental y ahí la ciudadanía tiene posibilidad entre comillas por lo pongo entre comillas de participar en la CEA en el servicio de impacto ambiental pero si ustedes ven si ustedes tienen a la vista el legajo que se les entrega a la ciudadanía es prácticamente como se dice como chino mandarín es como algo que no se entiende es ininteligible y requiere mucho tiempo y mucha dedicación y un tremendo costo porque hay que buscarse expertos abogados y eso es lo que se le exige a la ciudadanía al final al fin de cuentas y ni con eso logran parar un proyecto aunque sea nocivo para la ciudadanía o sea esto del servicio de evaluación ambiental es prácticamente una cosa formal pero no tiene no es vinculante la ciudadanía siempre va a perder una vez que esto se reconozca el interés público está perdido el espacio está perdido porque después van a intentar de modificar este proyecto pero finalmente el parque va a perder sus árboles y va a perder va a perder su su naturaleza en realidad como fue creado hace más de 100 años bueno Ricardo un claro ejemplo de eso es el proyecto del metro que hay una justificación social de por medio y que no ha sido sometido a ninguna evaluación comunitaria para el desarrollo de este también tiene un impacto muy grande en el suelo del parque en la remoción de árboles que son centenarios en el sector uno del parque forestal o sea ya vemos que hay una práctica sistemática de presentar proyectos para el parque y que en cierta forma y hasta cierto punto están siendo aprobados claro hubo una participación una PAC la participación anticipada y después PAC la participación de de la ciudadanía pero debo decir que yo estuve en casi todas y los gerentes y las personas encargadas de este proyecto repetían formulaban prácticamente todo el tiempo la misma una letanía que hablaban del metro y de los grandes proyectos del metro pero nunca nunca se comunicaron con los verdaderos problemas que objetaban arquitectos que estaban en estas reuniones y personas también que vivían o sea y tenían conocimientos empíricos también de la realidad no solamente conocimientos científicos ¿me entiendes? o sea si estamos hablando de conocimientos científicos llámate a botánicos llámate a zólogos aquí hay especies faunas pájaros que incluso son únicos porque hay que decir esta es una ciudad de 8 millones de habitantes y este parque es bien pequeño para toda esta comunidad en realidad nosotros necesitaríamos ver muchos más parques que esto pero si tú llamas a un botánico y revisa este parque te va a decir inmediatamente si tú cavas si socavas una parte del parque destruyes el arbolado porque el arbolado está comunicado a través de microrrisas micelios ya se sabe todo eso entonces sobre todo estos árboles centenarios dependen mucho de los árboles vecinos porque si no prácticamente pierden su vitalidad y eso se garantiza a través de todo un universo subterráneo que no lo tenemos a la vista pero que gracias a eso existen estos árboles que en la promesa de este proyecto de plantar arbolado no es cierto quieren plantar y extender incluso no sé de dónde quieren sacar el permiso para extenderlo hasta el mapocho hoy día si tú plantas un árbol necesita más o menos tres a tres veces y medio más de tiempo para crecer que hace 50 80 años antes eso está comprobado por las condiciones ambientales es muy difícil hoy día hacer llegar a tener un árbol que tenga digamos un tronco como el que un tronco como ese o eso es muy difícil es muy difícil llegar a tener o sea un parque no es algo que se pueda construir de un día para otro o de un año para otro como una playa de estacionamiento ¿me entiendes? o sea el tema es que obviamente un parque y volvemos a lo mismo el parque no renta no tiene una rentabilidad medible el problema yo creo que estriba en que el producto interno bruto tiene que modificarse si nosotros queremos cambiar las reglas de no solamente vitales para poder tener una vida mejor y tener una vida digna a propósito de dignidad sino también reglas de convivencia nosotros tenemos que integrar al producto interno bruto temas como la reproductividad de las personas si las casas son realmente térmicas adecuadas que la gente no se muere de frío si la gente está sana entonces claro todas las actividades que se hacen en un parque como no están medidas en el producto interno bruto no son no se cuentan no se cuentan y los organismos públicos trabajan prácticamente con se puede decir con con ese tipo de cálculos ellos no trabajan a ellos no les interesa lo que a nos o sea a los organismos públicos lo voy a decir así quizás no les interesa lo que a la ciudadanía le haga bien sino lo que le rente a la ciudad entre comillas y de ahí se habla también de la rentabilidad social etcétera que son son black box son cajas negras que si nosotros las analizamos entramos a una un tipo de políticas económicas o políticas de estado que son realmente no no son convenientes no son proyectivas para un futuro de este país y ningún otro en realidad por eso en muchos países han cambiado han cambiado estas fórmulas y ahora se incluye se incluye en los balances anuales se incluyen muchos de estos aspectos de los que estamos hablando y de los que estamos luchando acá bueno Ricardo cuéntanos cómo es todo el impacto de este proyecto en el parque y me gustaría saber como vecinos y para nosotros como vecines qué debemos hacer para enfrentar esta probable realización de este proyecto bueno organizaciones territoriales organizaciones funcionales vecinos vecines tenemos que unirnos porque tenemos claro que los instrumentos de los organismos del estado no están tienen falencias en cuanto a la defensa de algo que de características naturales como un parque y que claramente esto sufriría un tremendo impacto al socavar sobre todo el sector 2 el segundo sector del parque que es el sector más grande y que muchos árboles sufrirían y terminarían prácticamente cayéndose pero además el carácter porque esa plataforma que visible que ustedes lo pueden ver en las redes esta esa plataforma visible que se extiende a lo se puede decir a lo largo del sector 2 eso dividiría el parque en realidad en lo que sería naturaleza y algo como edificado concreto que es lo que impide que la persona ingrese al parque y sin tener un programa alguno pueda disfrutarlo como es hasta ahora por tanto es muy importante que vecinas vecinos todos pero también ciudadanos en general estén atentos a esto que un pulmón o sea un pulmón verde en vez de cemento que estén atentos a esto que es lo último que está quedando de la ciudad yo diría y que esto sea arrasado por intereses inmobiliarios porque de eso se trata se dice un nuevo museo de arte contemporáneo pero tú le puedes poner nombres a los proyectos los que tú quieras edificio les pones edificio bellas artes ¿no es cierto? un edificio 25 pisos le puedes poner o sea yo creo que es importante organizarse para poder complementar y cerrar esa fisura que en este momento vemos en un estado que está precarizado por una por un mercado por una por una política de mercado neoliberal que en vez de proteger a la ciudadanía protegen a los inversionistas ¿no? entonces es muy importante porque esto es algo muy es algo muy natural y yo creo hoy día no sé entendiendo que o prontamente se se reunían en el Consejo Monumentos Nacionales arquitectos para definir esta propuesta si si se aceptaba o no esta propuesta yo creo que el sano sentido común debería rechazarla ¿no es cierto? pero viendo que hay muchos intereses pactados con este modelo económico tenemos que estar al resguardo como ciudadanos y no debemos soltar nunca más nunca más dejarnos representar por organismos que en verdad carecen carecen de transparencia y esto lo digo porque no a a partir de especulaciones sino que yo hice la consulta en el Ministerio de Obras Públicas para saber de qué se trataba el proyecto pero el Ministerio de Obras Públicas después de 20 días de espera se resguardó de entregarme información y ni siquiera me dio el rótulo el título de este proyecto supuestamente porque un tal señor Arrayaz conocido como el colorín Arrayaz que había ingresado con este proyecto en el Ministerio de Obras Públicas él se negaba por asuntos técnicos de entregarle información al Ministerio de Obras Públicas o sea estamos hablando que se está emplazando un proyecto en un lugar que es de bien de uso público es un bien de uso público el parque pero sin embargo las personas que entregan que ingresan este proyecto a un organismo público se niegan a que las informaciones que están en ese proyecto se difundan entonces mi pregunta es ¿dónde están los deslindes de la transparencia? si se habla de transparencia o ley de transparencia ¿dónde está? ¿dónde está la transparencia? entonces yo por eso yo digo que no estoy alentando a la gente a negarse pero yo creo que hay que evaluar resopesar la confianza que se tenga con organismos públicos en todo caso o sea yo estoy y esto no no tiene nada que ver con partidos políticos ni nada pero en este momento yo creo que se están cometiendo serios se están cometiendo serios errores y y y sin tener ínfulas de denunciar esto yo simplemente lo anuncio es así es así y yo creo que la ciudadanía esto no es una metáfora el despertar tiene que ver con un despertar activo y participar y quizás generar como una una romper la cuarta muralla del del congreso e instalarse la ciudadanía ahí como fue en la antigua Grecia y y observar lo que se está haciendo realmente las tomas de decisiones que se están haciendo sin sin tener ínfulas de populismo ni de nada pero yo creo que la ciudadanía tiene que estar en este momento participando porque la selección de candidatos en este momento está en la esfera de la farándula eso lo vemos a nivel internacional y y de muy poca seriedad entonces yo creo que invitamos a los vecinos entonces a estar pendientes de lo que está pasando a los vecinos y vecinas de las comunas de Santiago que participan que visitan el parque forestal y también a los del barrio claro cortar la televisión y venir al parque y conversar y conversar con los vecinos bueno Ricardo hoy te agradecemos que hayas compartido este espacio Rosal organizado con nosotros estamos muy contentos hay mucho que hay mucho que aprender y mucho que saber sobre esto que está sucediendo en el parque este probablemente va a ser uno de muchos proyectos los cuales van a estar tratando de entrar a este espacio a este espacio que nosotros como vecines hemos tratado de resguardar por mucho tiempo invitamos a todos a revisar nuestras entrevistas que están en Rosal organizado en el canal de YouTube Facebook y también en RadioTouch TV.cl ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!